El nuevo mundo del estilo llega a Zacatecas. Tu Tom Móvili. Haz brillar tu hogar con un toque de modernidad, calidad, comodidad y distinción con un precio a tu alcance. Imagina tu vida en Tu Tom Móvili, ahorrando hasta un 60%. Porque somos especialistas amueblando tu casa y tú eres el experto ahorrando. Tu Tom Móvili.